muy buenos días hoy en tech edu tips quiero hablar un poco de un proyecto que lancé en marzo el 25 de marzo de hecho se llama educofi tengo mucho tiempo haciéndolo pero hay todavía mucha gente no no agarra en la onda de que es la idea es que es un tiempo normalmente a las 11 de la mañana y 4 de la tarde hora local para mí en guadalajara en méxico donde es un break realmente es un break para tomar un descanso hablar con diferentes personas en educación puede ser maestros puede ser alumnos puede ser los que están diseñando cursos trabajando en educación en cualquier área es un lunes miércoles y viernes en inglés y martes y jueves en español normalmente como trabajo en méxico en el tecto monterey soy canadiense y no conozco realmente otros idiomas para hablar en otro idioma y eso es lo que es es como la sala de maestros que tenemos chance de pasar y hablar conecte diferentes personas del mundo no no hay un tema no es una charla no es una práctica no estamos grabando la sesión ni tomando fotos para publicar solamente publique una vez una foto y fue sugerencia de mi colega diciendo que necesitamos a compartir que es educofi entonces eso es lo que es les invito a conectar a diario lo publico en medios sociales como en twitter a mi mi en en mi cuenta de twitter ken guión bajo bauer tiene esa liga al blog post en en facebook pues normalmente lo publico un rato media hora una hora diez minutos antes de sesión de educofi para pueden saber que que viene también en twitter lo hago instagram no lo he usado mucho más lo uso para publicar post de comida y a veces mi perro pero a la mejor voy a empezar a publicar un poco más sobre educofi en instagram y mastodon lo tengo abandonado debo entrar a mastodon otra vez y eso es es la idea de lo que es educofi es un sesión de zoom entonces tiene que tener una cuenta de zoom porque nuestro configuración de zoom por el texto de montreal impide entrada anónimo tienes que entrar con un usuario de zoom y tiene un password un contraseña escríbeme y les comparto el password eso es para evitar de tener problemas de gente entrando sin intención realmente de compartir experiencia de educofi y y mis tweets de dar mis mensajes directos en twitter están abiertos entonces me pueden escribir ahí no tengo problemas de spam entonces lo tengo abierto no es necesario seguirme o escribir un correo electrónico a ken bauer arroba tec motomex si entro en la página del blog lo voy a compartir abajo en el video información sobre lo que es y la agenda normalmente eso la actualizo cada semana para que está una semana o dos ya publicado de agenda y tengo una bitácora de todas las sesiones puedes ver que empezamos el 25 de marzo unos días publique que pues lo cancelé pero la verdad ya ya ni escribo eso si no hubo evento no lo hago y es una bitácora de quien llegó con solamente con nombres y pues ya es esa es la idea si te ayudó tener algo así si quieres llevarlo y implementarlo en su propio ambiente adelante todo lo que hago es gratis de hecho si das cuenta aquí todo lo que publico es bajo una licencia de creative commons adelante en usarlo copiarlo adaptarlo y pues que lleguen a tomar un café conmigo que sea hoy o otro día y adelante en compartir con otros espero que esos videos son útil útiles si tienen una recomendación de algo que quieren ver adelante en dar un comentario ahí abajo o escríbeme y si quieren estar notificados que hay nuevos videos adelante en dar click en subscribe realmente no estoy buscando ser un youtuber profesional pero espero que eso ayuda a mis ciudadanos en educación muchas gracias muchas gracias